Hola amigos, les saluda a su amigo Juan Francisco El Gallo Estrada. Pues acá andamos en Los Ángeles ya para mi próxima pelea, este 26 de abril, este viernes, no se la pierdan. A toda mi gente bonita de Puerto Peñasco, toda la gente de Sonora y pues claro, de todo México, la gente que me apoya. Ojalá que no se pierdan esta pelea por Dazón, ESPN y pues claro, TV Azteca. Muchas gracias por todo el apoyo y pues ojalá que disfruten esta gran pelea. Saludos.